Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video más por mi canal, ¿cómo estáis? Hoy estamos aquí en un nuevo video y el video va a ser rapidito Todo lo que os voy a hacer es tocarme el directo de Barrio y decir que están ahora en mi modelo en directo Tengo que darme dos videos de Monster Hunter y esta tarde todo quiero hacer cosas Esta tarde no voy a grabar el video, ¿vale? porque me voy a un sitio Así que bueno, estoy aquí y voy a grabar pues Pokémon Sol Bueno, antes de nada, les voy a enseñar mis Pokémon, mi equipo, ¿vale? Golda, Hitran, Deciduay, Solgaleo, Lunana y Rhyperior Y bueno, vamos a ver una cosa en la GTS, ¿vale? Porque pedí un Groudon y a ver si ya, lo pedí hace 5 meses en la GTS A ver si me han dado el Groudon, ¿vale? A ver si me han dado el Groudon y lo enseño y ya está A ver si me han dado el Groudon y lo enseño y ya está Pues vamos a buscar a los Groudon nosotros entonces Es que le tuve pero hice una fileada muy grande Pues que fue, que busqué, que busqué, que busqué un, me dan un Tapu Kokosaini por Un Dito Tengo un Dito Ah, pero tiene, tiene que ser masculino esto, la gente es para hacer la edad Pues eso, que había un Tapu Kokosaini y lo daban por un Groudon No, lo daban por un Good Lord Lo daban por un Good Lord, macho Entonces, voy a buscar un Good Lord porque no le temía Y di mi Groudon por el Good Lord Pero no me di cuenta que era masculino Entonces, no me dejó intercambiar el Tapu Kokosaini Me cabreo mucho Me cabreo mucho Esto aquí en Dito, así que esto Nada Solo era para enseñaros esto, ¿vale? No, nada del otro mundo, ¿vale? Este es mi equipo Vale, no quiero hacer nada, solo quería enseñaroslo como era Así que nada, chicos Espero que Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en próximos vídeos Saludos para Islas Unidas M-Tronio Fruity Fluffy En Ara Pikachu Coma Sandía Cito 1.423 Rubén Víctor Álvaro Marcos Y ya está Bueno, chicos, espero que os guste el vídeo Y nos vemos en próximos vídeos Adiós